Bueno, llegar a esto para nosotros, ustedes ya lo dijimos la primera vez que sacamos los concursos y lanzamos los concursos del Senado, es un logro extraordinario. Nosotros tal vez aquí no nos damos cuenta de lo que significa simbólicamente incluso el hecho de que el Senado esté avanzando con sus concursos, porque no es algo común en la administración pública, pero tampoco lo es en los parlamentos, lo es mucho menos en los parlamentos. Entonces el hecho que el Senado esté dando un ejemplo de lo que se debe hacer con los cargos de la administración pública es realmente algo muy trascendente y es lo que nos propusimos al inicio de la gestión que tenía que ver con lograr simplemente hacer las cosas que teníamos que hacer. No era una cosa muy sofisticada, pero sí era realmente poder ir siguiendo las pautas que para nosotros son pautas claves a la hora de prestigiar, a la hora de mejorar la atención de un organismo, como es en este caso el Senado, de una institución, a la ciudadanía. Y cuanto más claro esté cada uno de esos cargos en términos de lo que uno puede dar profesionalmente, la ciudadanía también puede estar mucho más tranquila en relación con lo que la institución le puede brindar, porque todo se mejora. Cuando se mejoran algunas cosas, se mejora todo.